... ...esta mañana a las 10 menos cuarto arrancaba el décimo séptimo... ...torneo de fútbol cadete Ciudad de Ourense, sexto memorial Emilio Parente. Ha sido una jornada maratoniana en la que se han disputado... ...8 de los 10 partidos de que consta el campeonato. Para abrir boca el pabellón ourense se enfrentaba a nada menos que el Barça... ...pero el equipo orensano no se lo puso nada fácil... ...y solo un gol fueron capaces de encajarlo en los catalanes. El Barça también venció al Atlético de Madrid, ganador del año pasado... ...por dos goles a uno. Los otros equipos participantes son el Real Madrid y la Selección Provincial. En el duelo orensano el pabellón venció por dos goles a cero a la Selección... ...y mañana podremos ver el siempre esperado Real Madrid-Barça. El sistema de competición que sigue el torneo es el de Liguilla, todos contra todos... ...por lo que cada equipo disputará un total de cuatro partidos... ...y habrá que esperar a mañana para saber quién se lleva el título este año... ...aunque a priori el cárter del torneo era ya un auténtico lujo. Con los tres conjuntos foráneos han llegado nada menos que una docena... ...de jugadores internacionales sub-16. Cinco en el Barcelona, cinco en el Real Madrid y dos en el Atlético de Madrid.